de mañana. Con este medio. Bien, gracias. Carlos, buenos días. Te habla Francis Rodríguez de aquí de mañana. Con todo esto de las primarias y ya el recurso sometido por el doctor Leónel Fernández, primero una reserva, ¿verdad? Que buscaba que no se le tocase a los equipos. Pero, y la denuncia misma hecha por el equipo del doctor Leónel Fernández, se une a las declaraciones y a las observaciones que has hecho públicamente Participación Ciudadana, en los cuales yo tengo un tuit que según vemos, perdón, se me entró una llamada, disculpa, en que Participación Ciudadana establece que el 4.80 de los votos emitidos no coincide con los, el proyecto de elección de cada persona que ejerció su derecho. Nosotros, sí, le escucho, estamos escuchando. Sí, sí. Nosotros presentamos dos informes el domingo, el día de la primaria, uno en hora de la mañana, uno en hora de la tarde, que también se hacen distintas valoraciones del proceso. Nosotros aún hemos presentado al país el informe donde recoge todas las incidencias de las primarias, porque todavía estamos en la etapa que nosotros llamamos post-electoral de una primaria. Eso incluye dar seguimiento a los distintos recursos y acciones que los precandidatos tienen derecho. En el día de ayer vimos la instancia del expresidente Leónel Fernández, aún no la hemos estudiado, no hemos fijado posición al respecto, pero sí estamos convencidos de su derecho a depositar todas las instancias que entienda y que la Junta Central Electoral está en la obligación de conocer y explicar al país cada uno de los cuestionamientos que se realicen de cara al proceso y poder o descartar o confirmar cada una de estas denuncias. Ese es el rol del árbitro electoral. Participación ciudadana continúa levantando información, continúa analizando información y estaremos presentando al país más datos en esta etapa electoral que inicia con este proceso de primaria. Hay una etapa post-electoral, pero al mismo tiempo hay un calendario que conduce el proceso electoral hasta febrero y hasta mayo. Entonces no hay duda que Participación ciudadana continuará observando esa observación integral que nosotros estamos realizando y hemos realizado en el pasado. Bien, pero producto de la intervención de ustedes después de las primarias y lo que han dicho de manera oficial, hay aparentemente una... hay suspicacias en el sentido de los resultados, según lo que uno ha podido ver de cuáles han sido sus opiniones. Bueno, nosotros entendemos que todo el que tenga dudas, denuncias, que entienda que hay consistencia, debe canalizarlo a través de los entes institucionales, que es la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral. Y ahí se deben conocer y lucidar cada uno de los recursos y tomar respeto. Eso es lo que establece nuestro orden y nuestro sistema electoral. Carlos, una pregunta. Entonces, ¿ustedes niegan de que hayan emitido algún tipo de informe con relación a que más del 4% de los votos no coincide? Nosotros vamos a seguir presentando información y mucho más... No, pero con relación a esa pregunta. No, no, pero... Hasta ahora, nosotros tenemos dos informes que están en nuestra página, el informe de la mañana, el informe de la tarde, que son los dos informes oficiales que nosotros hemos emitido hasta este momento con relación a las primarias. Pero ese informe dice que hay diferencias de más de un 4% hay, que no coinciden los votos. No se escuchó bien esta pregunta. Que si realmente ustedes han certificado que un 4% no coincide con los votos. Nosotros vamos a analizar cada una de las informaciones que están en nuestra base de datos. Y a través del primer informe y el segundo informe de observación electoral, ¿cómo hemos referido a ese aspecto? Espérate, un momentico. Carlos, es importante confirmar porque Francis Rodríguez... Francis Rodríguez acaba de presentar aquí de que Participación Ciudadana dice que más del 4% no coincide de los votos. Queremos confirmar si ustedes han emitido ese informe. Él está tratando de que tú te quedes tranquilo. No, mira, el profesor Freddy Pérez, Freddy Castro, por favor, lo comentó. Vamos a continuar con él. Y él se está contestando, papá. No quiere sacar la duda de lo que no hay. Te agradezco mucho, Carlos, tu participación. Muchas gracias. Pasa buen día. No entendí nada al final, pero muy bien. De mañana.